¡Suscríbete al canal! 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a seguir descodificando desde esos conflictos emocionales ocultos, problemas que algunas mujeres ven en su diario vivir. En este momento, pues vamos a enfocarnos en esos quistes en los ovarios. Ya sabemos que para la meditación guiada nos vamos a ubicar sentados o acostados, o tumbados, como dicen en algunos lugares, ya estando acostada. Recuerda que vamos a buscar una relajación profunda, una relajación de alto nivel, donde vamos a dejar todos los distractores fuera de nuestro templo. Y vamos a enfocarnos en una interiorización a nuestro universo. Muy bien, ubícate muy bien, siéntete muy cómoda, y cierra los ojitos. Y vamos a trabajar primero una inducción para que estés totalmente relajada, donde esta relajación te ayudará a ver más allá de tus sentidos e ir a nuestra experiencia emocional que de una u otra manera nos afecta. Ya estando en este momento tan cómoda, mi voz te ayuda a relajar. Y todo lo que diga va quedando en tu inconsciente, para bien, para tu ser, para tu crecimiento personal. Vas a imaginar que estás fuera de tu cuerpo y estás observando tu cuerpo biológico. Ves tu cuerpo biológico. Y en la medida en que lo vas viendo tú te sientes que flotas, que te relajas totalmente y que te sientes feliz por este gran viaje de sanación cuántica. Mira tu cuerpo. Y mira desde cabeza a pies cómo pasa una luz. Y va volviendo tu cuerpo transparente. Va pasando de cabeza a pies. La primera pasada de esa luz, el cuerpo queda transparente. Menos pesado. Más tranquilo. De nuevo, vas a pasar esa luz de pies a cabeza y va tornando un color violeta, muy bonito, donde tú empiezas a ver todo ese cuerpo energético. Y empiezas a ver esas partículas subatómicas, cómo se mueven y te das cuenta que eres pura energía. Y ves el color violeta. Y ves el aura, cómo se expande. Kilómetros. Un aura y un color extraordinario que te lleva a entender el universo. Muy bien. De nuevo pasas esa luz y va tornándose como una aureola verde, un verde extraordinario, florescente, vivo, con mucha luz. Y te sientes tan relajada, tan plena, tan tranquila, que queda tu energía de un color verde para sanar tu cuerpo. Porque tu alma lo ha pedido. Y desde tu alma, desde tu interior, desde esas partículas subatómicas de aquella energía, quien eres tú, vas a empezar a entender sobre ese problema de los quistes en el ovario y cómo esta información te ayuda a entender tu universo y vas a desmontar todas esas emociones tóxicas que están alterando de una u otra manera tu mundo femenino. Pero ante todo, vamos a hacer una pequeña explicación de ese concepto de quiste en el ovario. Cuando tú escuches quiste, nos imaginamos lo que es, como una bolita sobre o dentro del ovario. Que está lleno de líquido. Tú te vas imaginando todo porque vas a entender todo. También recuerda que durante todo el ciclo menstrual, crece un folículo en el ovario. Allí, en ese folículo, se está desarrollando un óvulo. Y esto sucede mes tras mes. Cuando el óvulo está maduro, se libera del folículo y empieza su viaje. Porque está maduro. Cuando el folículo no se abre, por lo tanto, el óvulo no se desprende, no se libera, se puede formar un quiste folicular. Por otro lado, hay quistes con una pequeña cantidad de sangre. Ya, luego de liberarse el óvulo del folículo, a este quiste se le llama el cuerpo lúteo. O sea que hay folículos, o hay quistes mejor, uno porque el óvulo no se desprende y el otro por una pequeña cantidad de sangre que queda dentro del folículo. Tú estás viéndote desde adentro todo ese cuerpo reproductivo y estás entendiendo el buen funcionamiento y estás entendiendo cómo sanarte. Ahora vamos al concepto de los ovarios, donde tú ya estás entendiendo tu interior biológico. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas, como ver una almendra. Tienen una coloración gris y están ubicados en ambos lados del útero, debajo de las trompas de falopio. Y tienen dos funciones importantes como mujer. Que es producción de óvulos y producción de hormonas sexuales. En la producción de óvulos, cada mes hay un periodo de ovulación. Aparecen en promedio 15 folículos en los ovarios que ingresan a un proceso de maduración. Ya en esa etapa de la menstruación del ovario derecho o el izquierdo, se desprende sólo un óvulo maduro que está listo para la creación de una nueva vida cuando se une con un espermatozoide. Los folículos que quedaron son reabsorbidos posteriormente, antes de que empiece nuevamente el proceso de ovulación. Y así se va repitiendo mes tras mes. Entendiendo esto, tú aprendes porque estás en un estado de relajación profundo y estás tan feliz porque el conocimiento entra en ti. Y como mujer te das cuenta cómo es tu universo, cómo es creador y cómo es que funciona armónicamente. Ahora, vamos a esa producción de hormonas sexuales. Las hormonas sexuales generan estrógenos y progesterona. Y esto todo sirve para el buen funcionamiento de los órganos sexuales. Por lo menos los estrógenos ayudan al desarrollo de características femeninas durante la pubertad, como anchar las caderas, aumentar los senos, una voz aguda muy femenina. Mientras que la progesterona incrementa el número de vasos sanguíneos en el útero, que más tarde nos van a permitir ampliar las posibilidades de que el lóbulo fecundado se aloje en las paredes del útero. Hay siempre una explicación biológica de estas partes del cuerpo, en este caso el ovario. Una de las necesidades es la supervivencia, la valoración, la capacidad de movimiento, de dirección. Y por eso es que surgen quistes, teratomas o algún ovario poliquístico. Pero si vamos más allá, cuando aparece un teratoma o un quiste, siempre encontramos un conflicto. Y son conflictos que desequilibran el cuerpo. Conflictos en un caso, cuando parece grave, por pérdida de un hijo, real o simbólico. O existe un miedo anticipado de pérdida. En este sentido, la pérdida puede ser una mascota, un bien, un negocio, un amigo, un proyecto, una madre o un padre. Un ser muy querido o algo que significa para ti, aún, tu trabajo. Para tu inconsciente y para todos los inconscientes individuales. Lo que tú ames y lo pierdes y entras en crisis, pues tiene una referencia en el inconsciente y tiene una respuesta. También puede referirse a un drama que afecte a un hijo al sentirte rechazada o excluida por pertenecer a cualquier familia. Cuando sucede esto, vamos a identificar qué conflicto emocional estás viviendo. Y no lo debes de interpretar de esa manera, sino darle el vuelto a una reinterpretación, no desde la tercera dimensión, sino desde unas dimensiones superiores que te envía el universo. Si estos quistes están en el ovario izquierdo, nos está diciendo que hay alguna pérdida de un hijo o una relación entre madre e hijo. Y vienen sentimientos de culpa, cuando uno dice, perdí a mi hijo y no hice esto, y empieza uno a señalarse por mi culpa, por mi culpa, y esto se resiente allá en tu intimidad, en tus partes íntimas, en tu parte creacional. A veces tú dices, no fui buena madre. Pero si tú desde el alma comprendes que no sacas nada con juzgarte porque perdiste a un hijo simbólico o real, porque el trabajo puede ser un hijo. Tus proyectos pueden ser hijos, o un bien, o quizá un amigo o una amiga. En este momento entiendes que la historia de todos nosotros en este planeta, en esta tercera dimensión, no es para interpretarla desde el caos, como la sociedad nos ha vendido esos programas para sufrir. Ahora comprendes que todo tiene una razón, que al tener una pérdida de cualquier forma, hay que dejar ir. Y ya sabes que desde el alma tendrás un vínculo afectivo con todo lo que se va, porque te ha hecho vivir, te ha hecho experimentar, te ha hecho entender. Si todo esto, el uno culparse, o el de quedarse con el dolor por una pérdida, fuera bueno, pues todo el mundo haría a la fuerza perder seres queridos, o culparse. Pero tú, en este momento entiendes que tu ser es una comunidad de células vivas, que si estás en caos, todo tu ser entra en caos, porque tú eres uno y el todo a la vez. Y no puedes más, y no puedes más hacer que toda tu comunidad de células, con sus partículas subatómicas y más allá, entren en caos, por una mala gestión del pensamiento. Todo sucede en este plano, todos nos vamos a ir, todos perdemos hijos, perdemos trabajos, contratos, proyectos, pero no es normal eso. Lo anormal es verlo como pérdida. Muchos hemos aprendido desde la reinterpretación de los hechos, dándonos cuenta que todo tiene una razón de ser. Y en este momento tú ahora sí entiendes la razón de ser. Entiendes hasta donde tú dejas ir con amor, recibes con amor, recuerdas con amor, y te sientes en este momento tan tranquila, tan liviana, tan fuerte, porque estás descargando lo que cargabas sin darte cuenta. Ya tu hijo se fue, como espíritu continúa, ya tu trabajo se acabó, seguirás con otro trabajo, ya tus proyectos se revaluarán. Esos son solamente distractores de vida. Si tú sacas tus proyectos, si entiendes la partida de ese ser querido, de ese amigo, de ese hijo, de esa madre, de ese bien, de esa casa, de ese trabajo. Te sientes muy bien, liviana, porque no cargas tanta creencia que maltrata el alma, que maltrata tu ser, que maltrata tu universo. Ahora sí entiendes que si te equivocaste, pues no te vuelves a equivocar, para no volver a repetir la historia. Si trataste mal a alguien que ya no está, pues aprende, para cuando llegue otro ser que te ame, pues tú no caigas en el error de volver a repetir. Pero te sientes tan bien, porque revaluando tu historia, no hay karma, no hay sentimiento de culpa, sino simplemente cambias para bien. Y las personas que lleguen a ti y no cambien para bien, pues te alejas de ellas, no te merecen. Porque tú tienes un valor tan grande que muchos no lo perciben, pero tú sí, que es lo más importante. Siempre hemos sido buenos padres, tú buena madre. Lo que sucedió, tuvo que suceder. Siempre tuviste buena intención, con todas tus acciones. Nunca para dañar, nunca para separar, nunca para que tú te señales. Ahora sí ves cómo es que uno actúa sin mala intención. Uno actúa y no sabe cuál es el resultado. Pero cuando se da cuenta, el resultado es el que no esperabas. No te preocupes. Así es aquí en esa tercera dimensión. Ahora, vas a mejorar tu pedagogía, tu forma de ver la vida. Sales del caos. Y entras en una vibración alta de amor, en una frecuencia óptima, donde tú te acompañas y ves cómo cambia el mundo, cómo cambia la gente, cómo cambia tu interior. Y cómo ya esos quistes se van desapareciendo en ese ovario izquierdo. Porque ya no te culpas. Porque ahora sí te das cuenta qué tan grande eres, qué tan importante. Y que todo sucede para caer en cuenta a veces de nuestros propios errores. Pero no para juzgarnos, sino para mejorar. Ahora, mira ese ovario derecho. Que si tiene un quiste, pues eso nos dice que quizá hay un conflicto de pérdida de un hijo vinculado a la relación con el hombre. Con tu marido, con un compañero o con tu padre. Y no vas a empezar a decir que si no consigues un buen padre, perderás a tu hijo. Ni vas a sentir que vas a conseguir ese ideal para tu hijo. Porque te quedas en ese idealismo y te quedas como Penélope esperando. Esperando a un hombre perfecto que no es. Que tú crees hacerlo. No. Sigue siendo buena. Y el padre que tenga que ser para tu hijo, el universo ya te lo preparó. Y ya no vas a tener esas sensaciones que si se va tu hijo o si se va tu marido, tu hijo no va a poder sobrevivir. Recuerda que el universo tiene mucha manifestación de vida. Y un ejemplo, los pajaritos. El padre y la madre dan todo para sus hijos. Y los hijos vuelan. Vuelan y vuelan. Y ellos siguen su camino como los padres. Y siguen en esa reproducción cuidando a sus polluelos. Y nunca piensan, mi pajarito estará mal. ¿Seré yo mala pajarita? ¿Estaré calentando más mal los huevos? Nunca se han culpado. Y tú te das cuenta como los pájaros cantan. En cada temporada. Viven. Sus colores son relucientes. Porque saben que aman todos sus hijos. Estén lejos o estén cerca. Y nunca se culpan. Si se murieron. O si están aquí. De pronto llega una víbora. Se come los polluelos. El pajarito huye. Siente su dolor. Pero deja ir con sabiduría. Tú eres una pajarita como yo, un pájaro. Estamos de transmigración, de tiempo en tiempo. De universo en universo. Y estamos aprendiendo de las especies. Y todos tenemos la capacidad de sobrevivir. Nuestros hijos también. Estén, estemos o no estemos. Tú, posiblemente no vivas con tus padres. Prueba inminente que puedes sobrevivir. Tú, quizá vivas con tus padres. Prueba inminente de tu inseguridad. Pero tú puedes. Todo, desde el amor. Desde la buena intención. Cambias. Cambias las percepciones. Las experiencias. De ese concepto. De no podrán sobrevivir sin mí. No. Todos tenemos capacidad de sobrevivir. Y aún tú. Estás viva. Estás en este planeta. Y llegaste sola. Quiere decir que has sobrevivido en este vasto universo. Deja ir todo lo que tengas que ir. Si nunca has tenido el amor de un padre. O de un buen hombre. O si no te llevas bien con tu esposo. No creerás que vas a perder a tu hijo. Mientras tú tengas buenas intenciones con tus hijos. Los hijos estarán contigo. Siempre y cuando tú eres con amor. El amor transforma. El amor es una energía que todos somos amor. Pero no lo creemos. Y por eso buscamos el amor. Tú eres amor. Tu hijo es amor. Tu marido es amor. Pero si están desviados en este concepto. Es problema de ellos. Mas no tuyo. Ama. A tus seres queridos. Sin humillarte. Sin desvalorizarte. Sin sentirte cero a la izquierda. Si hay hombres, hijos que no te aman. Déjalo ser. Ellos en el momento justo se darán cuenta. Cuanto eres importante. Sin tú pedirlo. El mismo universo. Te dará la razón. Del reencuentro. Desde el amor. Pero primero. Amate. Si tú te amas. Amas al otro. Si tú te reconoces. Reconoces al otro. Si tú no estás en caos. Nadie estará en caos. Porque los demás son réplicas de nosotros. Entonces deja ir ya. Deja ir. Y te sientes tan tranquila. Porque estás recibiendo sabiduría. Sabiduría. De la que sí salva. De la que te ayuda a interiorizarte. A valorarte. A intervenir. Tus células. Tus relaciones. A suplir tus necesidades. Desde el amor. ¿Qué sentido simbólico. De ese síntoma que tú estás viviendo en tu cuerpo. Con los quistes. De una u otra manera. Hay una acumulación de muchas células. Germinativas. Relacionadas con la necesidad de reparar la pérdida de un hijo. A través de la creación de otro. Tu casa. Con el quiste. Está ocupada. Es como decir. Ahí estoy albergando. Mi hijo. Entonces. Dejando ir. No sintiéndote culpable. El quiste se desvanece. Porque no estás reemplazando. A ningún hijo. Porque dejaste ir quizá. La pérdida de un hijo. Que puede ser. Tu trabajo. Un bien. Un hijo. Persona. Un proyecto. Un novio. Etcétera. Déjalos ir. Déjalos ir. Y al dejarlos ir. Y al dejarlos ir. Te sientes tan libre. Pero tan libre. Que eres totalmente entusiasta. En tu resurrección. Y como ave fénix. Resucitas de entre las cenizas. Cambias. De cuerpo. Simbólicamente. Cambias. Todo tu ser. Y los quistes se desvanecen. Si tienes un quiste. Intersticial. ¿Por qué te sientes no atractiva? No seductora. ¿Por qué te desvalorizas? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde sale esa mala idea? ¿O quizá? ¿Tuviste un conflicto de pérdida? Grave. Alguien que te impactó y lo perdiste. Y aparece ese sentimiento de culpa. Y una sensación. De haber recibido un golpe bajo. Porque fue sorpresivo. ¿O en algún momento creíste que es? ¿Tienes un conflicto de repugnación? En relación a esa parte íntima de tus zonas genitales. ¿O te sientes denigrada? ¿O lastimada por algo o alguien? Pero en este momento te das cuenta que tienes todo tu cuerpo. Todo tu universo está al servicio tuyo. Y estás bien. Cuando tú empiezas a amar tu sexualidad. Amar tus zonas genitales. Amarte como mujer. El cuerpo responde. El cuerpo entra en una aura con mucho valor. Y entra en el mundo de la felicidad. Donde no hay repugnancia sino aceptación. Donde no hay conflictos sino orden. Donde no hay lástima. Sino valor y estima. En este momento tú te das cuenta cuán importante eres. Y tienes todo. Si yo te dijera ahorita. Quítate lo que odias de tu cuerpo. Quítalo de ahí. Arranca. Tus zonas genitales. ¿Qué pensarías? Te das cuenta que esa parte tuya es tuya y es importante. Estás completita. Estás completita. Estás bella. Tranquila. Y relajada. Y amándote. Eres importante. Cada parte de ti es bellísima. Es un sistema. Del todo. Te das cuenta. Que así como. Te puede. Uno decir. Quítate a una mano. Te das cuenta que la mano es importante. Quítate un ojo. Te das cuenta que el ojo es importante. Entonces. Ámate. Cada parte de tu cuerpo. Cuídala. Sin extremos. El amor. Salva al ser. El desamor. Lo abandona. En este momento te sientes tan bien porque te das cuenta que tan completa estás. Tan linda eres. Que solo lo reconoce tu ser desde el centro. Y cuando lo reconoces. Esa energía se expande en tu universo. Y se encuentra con otros universos. Que van a entrar en tu vibración. En tu frecuencia. Y te ven como tú te ves. Bella. Bonita. Valorizada. Fuerte. Sin sentimientos de culpa. Sin sensaciones de haber recibido un golpe bajo. Sin ese conflicto de repugnancia. Sino de gozo. Porque todo lo que existe. Es bueno. Y todo lo que existe viene de la fuente. Viene del Dios. Amor. Una energía. Que todavía. No entendemos. Pero es un amor. Que tú sientes en este momento. Te reconcilias en este momento. Con tu ser interior. Con tu yo superior. Te das cuenta. Cómo empiezas a descargar. A sanar. A vivir. Y esos conflictos del ovario izquierdo. Que se expresan ahí. O en el ovario derecho. Esos conflictos de desvalorización. O por la pérdida. Que uno cree que no es capaz de ser atractiva. O no es capaz de reproducir. Se va a esa sensación. O ese conflicto. De esa capacidad de atracción. Que uno no cree que atrae. O que no seduce. A alguien. A tu pareja. O a tus hijos. También se va a ese conflicto. Y ahora sí. Te das cuenta. Que hay personas. Que te aman. Y que el que va a tener un hijo contigo. Es el que es. Es el que te ama. No cualquiera. Y que sí eres buena madre. Y que vas a ser también buena madre. Porque todo es desde el amor. No desde la duda. No desde el programa mental de caos. Y ya sale a volar también. Esa sensación. Que tú no querías tener un hijo. O que te obligaron a tenerlo. Sea por irte de la casa. O porque te obligaron. Déjase pasado. Ya tu hijo está. Pues amarlo. El niño siente tu impacto. Y no podemos impactarlo. Con nuestros males. Y tú. Como estás sanando. Ahora sí impactas con nuestros bienes. Impactas a tus hijos. Desde el amor. Ahora sí te das cuenta. Que teniendo todas tus partes íntimas. Todas tus curvas. Todo tu cuerpo femenino. Seduces. Gustas. Porque te gustas. Porque te seduces. Y ya no vas a señalarte. Ni a desvalorizarte. Pensando. Que eres una mujer fea. O que la otra es mejor. Ya no te sientes. Ofendida como mujer. Si no más bien te sientes. En gracia. En gracia. Como mujer. Si tu pareja se va. Déjalo ir. No creas. Que fue porque tú. Ya no lo complaces. En esas relaciones sexuales. No creas eso. La mente. No la dejes hablar. Porque siempre. La mente. Si domina. Habla lo que no es. Ahora tú. Usas la mente. Para hablar desde el corazón. Y el corazón. Te dice desde la mente. Cosas. Que no son. Sino que son. La verdad. Que es lo que la sociedad. Cree que no es. Tú puedes conquistar. Tú puedes complacer. Pero no te ofendas más. No te ofendas. Porque a veces uno es el peor enemigo. Ahora. Eres la mejor amiga de ti. Y ahora si te das cuenta. Que eres una mujer bellísima. Con capacidad de seducción. Gustas. Y si. Tu pareja se fue con otra. Déjalo ir. Él es libre. No es una propiedad. Y pierde. Una gran mujer. Y llegará un hombre. Que te va a querer. Como tú lo deseas. Si tú tienes un ovario. Poliquístico. Que es un conflicto. Relacionado. A la poca capacidad. De expulsar. Los óvulos. Simbólicamente. Nos representa. El deseo. De no crecer. Ni madurar. Como mujer. En muchos. Tópicos. De la vida. Que se nos presentan. Y mucho menos. Asumir responsabilidades. Ahora. Para que se desvanezcan. Deja. Que cada óvulo. Se madure. Y tú vas madurando. Y van pasando los años. Y vas viendo el mundo diferente. Tu universo. Lo vas viendo diferente. Con esa madurez. Que caracteriza a las mujeres. Y ahora sí. Deja. Que el curso siga. De crecimiento. De madurar como mujer. Y de ser responsable. De lo que viene. Que es enfrentar un mundo. Ya con familia. Con hijos. Y unas responsabilidades. Que se sienten desde el alma. Porque cuidas. De ti. De tu familia. De tus hijos. Con un amor tan grande. Que antes no querías experimentar. Y quedas tan libre. Porque ahora sí te das cuenta. Que maduras. Que es una ley del universo. Madurar. Que es una ley del universo. Crecer. Y que es una ley del universo. Ser responsable. Te sientes. Muy. Pero muy bien. Porque no eres la única que es responsable. Sino tu universo. Se responsabiliza ahora sí. De tu existencia. Sigue adelante. Como muchos lo han hecho. Eres atractiva. Y seduces. Y todos los cristes se van desvaneciendo. Porque tú estás reevaluando tu historia como mujer. Tu historia para transformar tu universo. Y te sientes también que si hay hombres que no te aman. O es un hombre que tú amas tanto y no te ama. Lo dejas libre. No vas a hacer carga para él. Lo dejas libre. Y tú. Te recompones tan fácil. Porque no cargas ni con culpas ni con humillaciones ni con arrodilladas a un ser que no te merece. Esta conversación interna. Esta conversación interna con voz masculina es tu parte masculina quien te habla con mucho sentimiento. Y te ayuda a sacar. Y te ayuda a sacar esos sentimientos de culpa que tenías. O ese concepto de desvalorización donde tú no te crees bella. O no te creías bella. Y te das cuenta en este momento que estás enterita y que eres bellísima, no fea. Y si te dejan que se vayan. Y ya no vas a desencadenar conflictos en tu bello cuerpo. No vas a desencadenar desde esos pasados. Ya sea porque tu padre te dijo fea. O porque todos los hombres te han dicho fea. O porque tú misma has creído eso y lo has creado. Pues ya no existe eso en ti. Para tu universo eres lo más bello. Y cuando tú te reconoces como mujer bella, como mujer apasionada. Y los otros universos se alinean a ti por frecuencia, por resonancia, por congruencia, por coherencia. Y te das cuenta que estás alineada también en tu mundo, con otros universos. Y ya soltando todas estas emociones ocultas, empiezas a comprender y a perdonar aquellas personas que modificaron tus creencias desde tu desvalorización. Y en este momento, ahora sí vives tu actualidad desde una acción sana. Y tu estima es tan alta que te das cuenta que eres importante y te valoras. Pero empieza todo desde tu mundo, desde tu universo, desde tu centro, desde tu introspección. Y toda esta información entra en tu inconsciente y reemplaza el caos que estabas viviendo. Y ahora vives en amor, feliz, libre. Porque tienes conciencia. Porque ya no te sientes separada. Ya no tienes rabia. Ya te aceptas desde ese amor incondicional tuyo. Y estás creando de nuevo todo tu universo desde este presente. No desde otro pasado. Y ves cómo te sanas de todo eso que tú decías que no sabías por qué tenías quistes. Y sientes tu cuerpo, sientes tus genitales sanos, fuertes. Enfrentar de nuevo esa responsabilidad, madurar. Y tomas conciencia porque vuelves a tu universo rehabilitado, reconstruido. Con muchas posibilidades de abordar emociones no tóxicas. Creencias muy buenas que te llevan a la acción. Te aceptas. Y el amor eres tú. Esta interiorización muy profunda te ha llevado a esa oportunidad de revivir, de resurgir, de resucitar. A una vida muy saludable en espíritu, cuerpo, mente y acción. Has escuchado tu cuerpo a través de esos síntomas. Y ahora sí, esos síntomas te llevaron a reencontrarte y a transformar tu vida espiritual, tu persona. Y ahora sí estás en un bienestar y eres líder activa en tu universo. Ahora tus creencias son otras. Son creencias que construyen, que sanan y que desalojan emociones y acciones tóxicas. Cuando hablo de transformación, es acción. Estás tan feliz en este momento porque encuentras en tu diálogo interior, con tu parte masculina, que equilibras con la femenina. Estás tan feliz, tan alegre, tan llena de luz, que todas las noches dormirás muy bien. Muy bien, porque ya estás descargada y tus conflictos emocionales no existen. Y ahora vives la felicidad y el amor y la pasión de vivir, de experimentar, de ser tú misma con responsabilidad. Y todos los días despertarás tan feliz, tan liviana, tan noble, tan llena de conciencia, que los tóxicos no están contigo. Los dejas ir con amor. Porque tú te amas y dejas ir también muchas almas y dejas ir ideas, cosas, porque el pasado ya no existe. Eres presente continuo con proyección. Y tu universo, en este momento, todo, todo está totalmente ajustado a un universo equilibrado, lleno de salud, lleno de bienestar, lleno de formación. Eres amor. Sigue en este momento durmiendo, totalmente relajada, muy sana. Y esta meditación la escucharás cuantas veces desees y vas a ver aquellos resultados de sanación cuántica sin medicamentos. Solamente con el amor. El amor tuyo y el equilibrio de lo femenino y lo masculino. Que es uno mismo. Te integras al universo y allí ya no hay género. Tu alma te ayuda a transformar. Duerme. Duerme. Se despide Juan Guillermo. 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Tu actividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias. Duerme. 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 Totalmente profunda. Y tu cuerpo se está regenerando. Está recibiendo la información que te ayuda a sanar, a estar en bienestar. Duerme. 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 Gracias por ver el video.